Este día 2 de enero recordamos el nacimiento y la vida de Jason Evers, nacido como Herbert Everberg o como Herbert Evering. Nació el 2 de enero de 1922. Falleció el 13 de marzo del año 2005. Jason Evers fue un actor estadounidense. Fue la estrella del drama televisivo de ABC del año de 1963, Channing. Evers nació en la ciudad de Nueva York. Asistió a la escuela secundaria de Wheat Clinton en la ciudad de Nueva York. Una temporada en Broadway lo llevó a Hollywood, donde su primer papel recurrente fue en la serie de televisión occidental, Grangler, de la NBC de 1960. El 30 de junio de 1960, Evers apareció en The First Show de la NBC, protagonizado por Tennessee Ernie Ford. En la temporada de 1963 al 64, Evers interpretó al profesor Jason Hall, de 41 años, en la serie dramática de la ABC Channing, de 26 episodios basado en la vida en campus universitario. Su papel más perturable derivó del clásico de la película B de 1959, El cerebro que no moriría, que no se estrenó hasta el año de 1962. De los años de 1967 a 1969, apareció esporádicamente como James Sonnet, el hijo desaparecido buscado por el personaje Walter Brennan. Evers continuó apareciendo en películas y televisión, en series como The Rockford Files, después de haber sido estrella invitada con Bruce Lee, en el episodio de Green Hornet, Eat, Dream and Be Dead, de 1966, pero fueron de una naturaleza cada vez menor. Evers también apareció como piloto de carreras y un interés romántico de Doris Martin en The Doris Day Show, de 1970. Sus películas posteriores incluyeron A Piece of the Action, de 1977, Barracuda, de 1978, y su última película. Su aparición fue en 1990 en Basket Case 2. Jason Evers murió de insuficiencia cardíaca en Los Ángeles el día 13 de marzo del año 2005. Tenía 83 años de edad. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria del actor estadounidense Jason Evers, recordando este día 2 de enero, la fecha de su nacimiento.